Este programa contiene testimonios que pueden herir la sensibilidad del espectador. José María Madorrán Superviola. Mató a su mujer porque jugaba al bingo. Condenado a 20 años y un día de reclusión. Juan José Guevara Alonso, la Juani. Condenado a 8 años de cárcel por varios robos con intimidación. Clemente Fioravante, italiano. Detenido con 51 kilos de hachís y condenado a 4 años, 2 meses y un día de prisión. Jesús González Limón. Condenado a 15 años de prisión por 14 delitos de falsificación de documento y estafa a entidades bancarias. ¿Y qué sucedió aquella noche cuando llegó al bingo y vio a su mujer jugando? Fui a casa, cogí un cuchillo, lo envolví en un periódico, entré al bingo, oí en que entré, tiré el papel del periódico, fui donde estaba ella y le lancé el viaje una sola vez. Con tan mala suerte que le cogí la vena a horta o algo así y duró pues minutos. José María Madorrán Suberbiola, 65 años, natural de Logroño, evanista de profesión. Condenado a 20 años y un día de reclusión por un delito de parricidio con agravante de alevosía. La noche del 24 de agosto de 1986 se presentó en una sala de bingo de Logroño, donde su esposa, jugadora habitual, se encontraba jugando. La adicción al juego de la mujer, 12 años mayor que él, había deteriorado la relación matrimonial, provocando graves enfrentamientos y amenazas mutuas. Aquella noche, tras comprobar que su mujer estaba en el bingo, José María Madorrán se marchó a su casa y cogió un cuchillo de cocina con el que volvió a la sala de juego. Se dirigió a su esposa y se lo clavó, provocándole una muerte casi instantánea. ¿Y por qué se decidió ir a su casa? Por el cuchillo. Pues porque tenía obsesión de cargarme la ya porque ya no podía aguantar yo más. No podía vivir de la forma que he estado viviendo. Vivíamos en la misma casa, pero sin hablarnos y procurando entrar uno cuando no estaba en la otra. Y así sucesivamente. ¿Pero hacía mucho tiempo que tenía decidido matar a su mujer? No, 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 eso no. Eso me vino de repente, porque a lo primero, pues iba aguantando todo lo que debía que aguantar. Incluso llegué a comer a la cocina económica porque dejé el trabajo voluntario, a ver si no tenía el dinero, porque venían a cobrarme a mí las facturas a casa de la comunidad de vecinos, en la luz, el teléfono. Y ahí hubo un momento que dije, no tenía el dinero, no me van a sacar nada. Y dejé de trabajar precisamente para eso, para no pagar nada más. A ver si se le quitaba la costumbre y se daba cuenta o se marchaba a su pueblo y me dejaba tranquilo. ¿Su mujer le vio acercarse con el cuchillo? Pues sí, me vio. Pero fue tan rápido que no le doy tiempo a nada. Había una mesa con cuatro y ella estaba enfrente. Yo me metí entre dos de los otros dos, metí la mano y a la primera. Ni que me hubiera estado entrenando. ¿Había mucha gente en el bingo? Pues más de cien personas. Pero yo me salí, donde salía yo, cuando cometí el hecho, pues me salía afuera. Y estuve yo solo esperando, aquel día la policía. ¿Y cómo reaccionaron? Lo del bingo. Casi ni se enteraron. Casi ni se enteraron porque, según me contaron después, un amigo que estuvo allá, me dijo que se levantó, se sacó el cuchillo, cogió el bolso y salió para afuera andando. Y entonces yo la vi que salía. Digo, ay, va, si no le he hecho nada. Y entonces me fijé y vi que salía sangre por la boca. Digo, vaya, esta ya no respira. Y así fue. Pero lo primero, creí que no le había hecho nada, como la vi salía andando. Y normal. Pero luego dije, vaya. Me llevaron a la comisaría, me tuvieron dos días, haciendo los interrogatorios, y aquí. Y desde entonces estoy aquí. ¿Y qué sintió aquella noche, cuando yo estaba en la comisaría? Nada, tranquilidad. Me tumbé allá, más tranquilo. Yo creo que es la noche que mejor dormí en años que llevaba con ella. Y quedé tranquilo, tranquilo. Después ya, pues, recapacitas, pero... No llegaba a arrepentirme del todo, ¿eh? ¿No? No. ¿Ella llevaba mucho tiempo jugando al bingo? Desde que abrieron los bingos en Logroño. Porque en el primer bingo que abrió, ya se hizo asociado. Abren el segundo y se hace también. Abren el tercero, que había tres bingos de dos. Y de los tres, tenía carne del bingo. ¿Y de dónde sacaba el dinero? Pues de lo que teníamos ahorrado, hasta que me dejó la cartilla en blanco. Y luego tenía ella su pensión, porque estaba jubilada. La pensión que cobraba, pues todo se lo gastaba también. ¿Para usted es su mujer que era una viciosa o una enferma? Para mí una viciosa, en todos los sentidos de la palabra, ¿eh? Y no, me equivoqué al casarme. Los errores se pagan. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Nosotros nos casamos en el... Más de 25, en el 55. 55. Casi 35, ¿no? 55. Pero siempre no sería un infierno, ¿no? A lo primero no, pero... ...que era yo un infeliz. Me levantaba a las seis de la mañana para ir al campo a pescar o a buscar setas, a buscar caracoles. Y ella, pues ya estaba. ¿Y ella al bingo? Al bingo no, a otras cosas peores, que no las he dicho nunca. ¿No las quiere decir? Si lo sabe, todo lo groño lo que era mi mujer. Era una viciosa empedernida. Lo que pasa es que me lo he callado en el juicio, me lo he callado en todos los sitios, pero lo sabe todo lo groño. Usted tiene una hija de otra mujer, ¿no? Sí. ¿Su hija influyó en el deterioro de la relación? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Con su mujer? A lo primero, cuando nos casamos, mi mujer quería que le darían la hija para nosotros, porque la tenía la madre. Y la madre dijo que le hablaba. Después, al tiempo de casados, pues vino una asistenta social y me dijo que quería conocerme mi hija, que no me conocía. Y le dije que sí, vino a casa, la mujer la acogió estupendamente, estaba encantada con ella. Pero, de la noche a la mañana, esa ha venido nada más que a sacarlo lo que nos pueda y tal, empezaba a... A odiarla. A odiarla y de ahí vino ya todo. Y ahí empezó todo. Ahí empezó a jugar. Ahí empezó a jugar, bueno, jugar jugaba antes ya. Pero es cuando se... Se orfecó totalmente con el bingo. O sea, arruinarme, en una palabra. Pero hubo un tiempo en el que ya jugaba y usted no lo sabía. Mucho tiempo, mucho, mucho años. Porque entonces iba poco, pero es que después ya iba a altas horas, hasta que cerraban. Como yo tenía que salir a llevar muebles con el camión, igual me tocaba ir a San Sebastián o a Bilbao o a Santander. Y igual me tenía que tirar dos días sin ir a casa. Y entonces cuando estaba todo el día. Claro, abandonaría hasta las cosas que había que hacer en la casa, ¿no? Abandono todo, ni me hacía la comida. Tenía que comer yo por mi cuenta. Lavarme por mi cuenta. La ropa. Me la lavaba mi hermana. ¿Usted no juega? Alguna vez sí, ya salgo de permiso. ¿Qué voy a hacer? Si me encuentro solo. Si quiero entrar, echar una meada, tengo que entrar a un paramea. Ya tengo que hacer una consumición. Por la tarde, ¿a dónde voy? Pues a echar una partida. Solíamos reunirnos en una cuadrilla y jugábamos al chinchón. Total, que eso no es jugar. Es el pasar el rato. Jugar al chinchón. Jugabas a perrilla el tanto. Pero al bingo no juega. Al bingo voy alguna vez, pero alguna, pocas. Pocas, porque me encuentro solo. Muchas veces digo, me voy a ir a la cama. Pues me voy un rato al bingo. Una vez me voy al teatro. A ver alguna revista que viene. A cualquier espectáculo que hay, voy. ¿Alguna vez iban los dos a jugar al bingo juntos? Sí, hemos ido varias veces, pero sin saber lo que era ella. Porque ella es la que me incitó. Dice, vamos al bingo, a ver lo que es eso. Me dice una vez. Y resulta que llevaba jugando ya años, cuando me dijo eso. Y a las tragaperras también. Tragaperras con ella no he jugado. Pero ella se iba a las tragaperras a todas las horas también. El juego es muy malo, ¿no? El juego es infame. Lo peor que puede existir. ¿Es verdad que ha intentado usted ahorcarse? Una vez aquí, sí. ¿En la cárcel intentó ahorcarse? En la cárcel intenté ahorcarme porque me metieron a un señor, que yo, a pesar de la diabetes que tengo, estoy del corazón también. Todas las noches dando gritos, poniendo la televisión a tope, no aguantaba más. Y le digo, pero haz el favor de dejar dormir una vez. Y encima, pues me quería pegar. Y ya llegó un día en que dije, la única forma de terminar es al cárcel. Intenté ahorcarme. Me cogieron. ¿Llegó a tener la cuerda puesta? La correa puesta, atada en el cuello, bien preta. Y la estaba atando ya en el barrote de la ventana, para tirarme de un descansillo que hay con una repisa al suelo. Y en ese momento me cogieron. Pero si no, por segundos no estoy vivo. Por segundos. ¿Y cómo han sido estos nueve años de cárcel? Pues, ni me he enterado. Porque se me han pasado volando, si lo quieres saber. Volando se me han pasado. Pero tenía mis ocupaciones, que no me han servido para nada, porque después de estas redimiendas, ahora no me dan la redención, no me ha servido para nada. Redimí. ¿Y ya ha cumplido su condena? Ya está cumplido. El 7 de julio entré en condicional. Y no me dan la condicional, porque la asistente social le dijo al juez de vigilancia, que con el dinero que tenía, que no podía estar en la calle. Con el dinero que ganaba, de la pensión. Y entonces el juez dijo que hasta que no me encuentren asilo donde ir, que no me dará la libertad. Y son 5 años los que tengo de condicional. Si en los 5 años no me sale nada, que así está España con el inceso, aquí los 5 años otra vez me tengo que tirar. Así que ahora, ¿cuál es su situación? Mi situación, jubilado. 44.000 pesetas de pensión. Que no me llega ni para pagar a la cama, porque cuando salgo de permiso, me cuesta 1.500 pesetas dormir. Sí, cada día. Sí, 1.500 pesetas. ¿Y se siente solo? Completamente solo. José María Madorrán disfruta ya de la libertad condicional a la que tenía derecho desde julio de 1995, después de haber cumplido casi 10 años de una condena de 20 años y un día de reclusión por la muerte de su mujer. ¡Gracias!